Música Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esto que es una nueva edición del Poder de la Palabra a través de TLR, todos los miércoles a las 9 de la noche le extendemos la invitación Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha hecho de su vida un apostolado y me parece que nunca mejor ubicada la palabra que se ha dedicado a hacer bien a los demás es una vocación de servicio la que tienen desde que deciden entregar sus votos estamos hablando con el Padre Mateo Méndez un hombre que ha recorrido muchas cosas pero de las peores del ser humano y las ha intentado cambiar, las está cambiando y seguramente va a entregar el resto de su vida a cambiarlas hablamos del Padre Mateo Méndez como le decía, ¿qué tal Padre? ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación No, gracias a usted por estar Un placer ¿Qué es más difícil? ¿Hacerle creer a la gente que Dios existe? ¿O ayudar a los que no tienen nada? Creo que una y otra se necesitan El hacer algo por los otros está en esa línea de la propuesta de Jesús El Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la Escritura ¿Y para qué se quedó entre nosotros? ¿Para qué vino a nosotros? Eso, para enseñarnos de que hay dos cosas que son fundamentales Amar a Dios y amar al hermano Y en esto, de amar a Dios y amar al hermano son inseparables Entonces, creo que este Dios que muchas veces podemos correr esa cuasi aventura de alguien que se desentendió de la humanidad y le dijo, bueno, arréglense, yo me voy No, si nos hiciste como dice la Escritura Quedate Quedate porque te vamos a necesitar para que cuando esto se vaya enredando demasiado Lo des una mano Exactamente Necesitamos que te quedes aquí entre el lado con nosotros en la de todos los días no solamente en momentos especiales de nuestra vida sino también en eso decir esto difícil, esta en la alegría, en el éxito todas esas cosas que vivimos los seres humanos también, porque dice yo voy a estar con ustedes siempre Nos lo dijo La pregunta es si el ser humano está creyendo en eso Porque el ser humano es muy de Creer en lo que ve Lo que veo Y qué veo, qué mundo veo Mal Y entonces me dice No, esto no lo arregla nadie No, a ver, tranqui Porque a veces decimos Esto no tiene arreglo Si Dios existiera Estas cosas no deberían pasar A ver Sí, sí Él nos podría decir ¿Sabes una cosa? Esto que tú lo hiciste Bien o mal Es tu tarea No la mía Yo voy a estar para darte el empuje La fuerza Pero no me voy a estar metiendo las narices donde no tengo que estar Lo que es tuyo Es responsabilidad tuya ¿El libre albedrío? Eso Es decir Yo te hice para que fueras libre Y cuando habla de la libertad Siempre está preocupado Porque a veces Corremos detrás de cosas Que parece que nos hacen libres Sí Y sin embargo Cuando vamos viviendo la vida Nos vamos dando cuenta De que cada vez más Somos dependientes De A, B, C Pongámosle lo que Y a estas letras Pongámosle nombres concretos Claro Entonces En esa medida que el hombre va avanzando Y hoy por hoy El hombre se va cubriendo de gloria Por los adelantos de la ciencia La tecnología Todo lo que antes estaba como velado Poco a poco se va descubriendo Y uno dice ¿Y qué va a hacer el hombre con todo esto? ¿Qué va a hacer el ser humano con todo esto? ¿Dónde va a ir poniendo esto? Cambio de época Claro Claro Muchas cosas Se han removido de tal manera Que llega un momento En que agarramos cosas Y pero Antes esto estaba aquí Ahora ¿Dónde lo ponemos? Porque ya no es Sí, sí El mismo lugar de antes Porque este proceso de cambio Ha traído Además de la tecnología Y todos los medios de comunicación Antes Para tener una comunicación con España Nos podía llevar 24 horas Sí, claro O más Y cuando Nos avisamos Teníamos una llamada No nos habíamos acordado Hoy día es simplemente agarrar Numerito Y ya estamos Estamos del otro lado Sí Entonces Todo eso me parece que al ser humano Lo va como Comillas Endiosándose Ajá Yo ya no necesito De otras cosas Que no sean de mi propio esfuerzo Sí Y de mi propia inteligencia Sí Pero eso que tú Esa inteligencia Esa capacidad que tenés En bien de quién está En lo personal En lo familiar En lo social Es la participación en este mundo Donde estamos viviendo Que todos El padre Cacho dice Todos dependemos de todos Sí ¿Por qué ¿Por qué piensa Que Yo Seguramente vamos a volver a este tema Que A mucha gente Le remueve Pero ¿Por qué piensa Que por ejemplo La iglesia católica Ha perdido adeptos Fieles? ¿Por qué hay mucho materialismo Que se impone? Yo creo que Me parece que hemos Con varios factores ¿No? Ajá Lo que decíamos recién El hombre Quiere prescindir de Dios Sí Yo me las arreglo ¿Para qué lo quiero? Solo cuando lo necesita Claro Cuando pasa por un momento malo Exacto El Dios amuleto El Dios de la circunstancia Aquel que viene Viene a A preguntarme cosas Ajá O que Pone delante de mí Cosas que las cuales Yo tengo que resolver Ajá Pero esto no es problema mío Esto es problema de los otros Sí Sí Entonces Esto es una cuestión El hombre Trata siempre de alejarse De todo aquello Que le puede hablar De una trascendencia Ajá Con la muerte Se terminó todo Sí Es lo que pensamos todos O casi todos Bueno No me quiero incluir No, no Ya sé Ya lo sé Por eso dije Pensamos No piensan todos Está bien Pensamos Entonces Porque vivimos el hoy Claro A ver El famoso Zapping De la televisión Y de los medios Sí Ya la debida del ser humano Es un zapping Sí, claro Anda en la mano Si lleva en la mano En el corazón En el celular Vemos una cosita Que más de un minuto Ya nos aburre Y a veces Y a veces a los cinco minutos Le preguntás ¿Qué estabas viendo? Ah, no me acuerdo Exacto Conseguida vino otro Que no me dio el tiempo De asimilar aquello que vi Exactamente Que me gustó Pero ¿Sabes qué? Sí Después lo voy a buscar Y te lo muestro Sí Tal cual Este vivir así En el sobresalto De la cosa Que no me da tiempo Para encontrarme Conmigo mismo Y este es un tema De todo ser humano Que siempre ha pasado En la vida Tiene miedo De encontrarse Consigo mismo Sí, sí El otro El otro Que a veces Empuja Para querer Aparecer Para querer decir algo Es sacado Del lugar Para poner Otra cosa Que no me la complica No me hace preguntas El famoso robot De hoy día Exacto Exacto Sí, sí No se embaraza No va a la sociedad médica No tiene que hacer análisis Nada negativo Todo positivo Exacto Entonces apostemos al robot Claro Y genera mucho más ganancia Que el ser humano Claro Entonces El ser humano Tiende a dejar a Dios fuera Y si lo necesita Es puntualmente Para una cosa concreta A ver si funciona Uno en las comunidades Se escucha A personas O gente que se fue De la comunidad Diciendo Yo me cansé de rezar Para que no se me muriera Y se me murió Entonces aquí Se no sirve para nada rezar Claro ¿Qué es la imagen? Está brava De responder esa prensa Pero a ver Es como si Dios Estuviera de brazos cruzados Detrás del mostrador Esperando Que yo le haya pedido A la mano a quien lo necesita O a queriendo Hacer yo lo que yo quiero Ajá No le pregunto ¿Es esto lo que a vos Te parece que es lo mejor para mí? Porque si yo entiendo Que él tiene todas las posibilidades De ayudarme De darme Que lo que me está pasando No se me cierre el mundo Y yo me diga No creo en nada Porque yo me cansé de pedirle Y a mí no me escuchó La pregunta es ¿Era eso Lo mejor para vos? Claro ¿Era eso lo mejor para el otro? ¿De dónde salió eso? De que lo que tú estás pidiendo Es lo que el otro necesita Más allá de que lo entendamos Padre Mi pregunta fue ¿Es difícil Hacérselo entender a la gente? Claro Es difícil Es muy difícil ¿Pero por qué es difícil? Porque la inmediatez de las cosas Me hace vivir el hoy No me preocupo de mañana Claro En el fondo Está bien que no me preocupe Por el mañana Pero que no sea tan excesivamente Marcante El ahora Y el ya lo quiero Famoso Sí, sí Supongo que le habrán preguntado Mil veces ¿Por qué pasa tal cosa? Si es verdad que existe Dios Exacto Y la aplicación Cinco horas para aplicarle Y yo le digo ¿Y quién te dijo Que no te podía pasar? Ajá ¿De dónde sacas Que eso que te está pasando No te tendría que haber pasado? ¿De dónde sacas eso? Claro ¿Qué es lo que te protege? ¿Qué es lo que te cuida Para que la cosa no te pase? Bien Chau Capaz que seguramente Vamos a hablar sobre este tema Porque es un tema de actualidad De 20 siglos ¿Sabe que estamos aquí En el Hotel Esplendor Cervantes? ¿Lo conocía padre? No No lo conocía Estamos hablando con el padre Mateo Aquí en el Esplendor Cervantes Es un magnífico hotel Que está ubicado En pleno centro de Montevideo En el corazón de Montevideo Está en Soriano 868 Esquina Andes Combina su arquitectura original De los años 20 Con un rediseño interior De estilo vanguardista Dispone de 84 habitaciones De estilo Amplias Y muy modernas Es pet friendly Es decir La persona que viene Puede traer su mascota Que aquí será cuidado Como corresponde Brinda desayuno buffet Terraza con vista al río Piscina interna Gimnasio Sauna Y una sala de eventos En el antiguo Teatro Cervantes Que ha sido restaurado Para vivir eventos sociales Y corporativos El otro día La estuvimos viendo Y realmente está Maravillosa ¿Por qué se dice padre A los curas Y por qué curas A los padres Y si es lo mismo? A ver El cura Es el que cura Entonces está mal dicho Cura La tradición habla De que el cura ¿Qué cura? Es el cura párroco De una comunidad parroquial Ah bien Bien El cura párroco Perfecto O sea el que atiende A una parroquia Exacto Que tiene la tarea O sea que está bien dicho De lado humano Exacto Tiene la tarea De cuidar Acompañar Estar Servir Bien Estar en sintonía Con lo que le está pasando En la zona Perfecto Porque si la comunidad No está atenta A lo que está pasando En la zona ¿Qué está haciendo ahí? Claro ¿A Mateo Cuando se le despertó La vocación religiosa? Nosotros éramos Doce hermanos Sí Cada uno de nosotros ¿Sus padres qué hacían? Campo Ajeno Pero campo Cuidado El ganado Y eso Y nos decíamos Oriundo somos De San Gregorio Polanco Cuando tenga un tiempito Le va a ser mucho bien Si vas Sí Conozco Ah Bien Precioso lugar Sí, sí Sin duda Sobre todo Para descansar Ah, bueno Especial Sí, señor Especial Bueno, de los doce Cada uno fue orientando su vida Según le parecía ¿Usted era el mayor, el menor? Soy el antemenor Ajá Soy el número once No era fácil Para nada Criar doce hijos Por favor En San Gregorio de Polanco Hace más de cincuenta años Sí, sí ¿Y cómo la llevaron? Bueno Cuando salió la idea De venirse a Montevideo Fue un poco Fue un poco el Diríamos La expresión El desparrado Ah, sí Yo para allá no quiero ir Entonces quédate con la tía tal Entonces quédate con el padrino cual Era decisión tomada Claro Venirse a Montevideo Venirse a Montevideo Con eso de lo de siempre Uno piensa Porque es esto Que tiene todo lo que tiene Nosotros también tenemos derecho A tener ese tipo de cosas Que casi todos tienen Claro Bueno, nosotros nos quedamos en el casi Claro Porque llegamos Y cuando nos enteramos Íbamos a vivir en una casilla de madera Que nos habían preparado Para que viviéramos ahí un tiempo Mientras se buscaba otra cosa ¿En qué zona, padre? Bellón y instrucciones Piedras blancas Más adelante Más hacia Toledo Claro Bueno, y ahí nos quedamos Unos años Y bueno Hicimos la escuela Aprendimos a hacer distintas tareas de campo Cuidar la quinta Cuidar los animales Porque también Hubo que empezar a decir Bueno, y de dónde va a salir la leche Dónde va a salir el queso Dónde va a salir la carne Así que el gallinero Las ovejas Las vaquitas Todo eso Como parte Eso De lo que nosotros creíamos que bueno Que esa era para nosotros la manera de vivir Yo me vinculo con una comunidad cristiana Ahí por la zona de Villa Muñoz Ajá Y bueno Una vez que entré a esa comunidad Tendría unos 15 años Ya estaba trabajando en una muelería Que iba a hacer unos trabajitos ahí Ya pagaron al pesito Para llevar a casa Y bueno Una vez que entré allí en la comunidad Se me hizo la propuesta De empezar a hacer un camino Porque no estábamos bautizados Y bueno Empezamos esa cosa Como de cosa de muchacho ¿No? Sí, sí Ahí tenía cuántos años? 15 16 Me bauticé a los 18 En San Gregorio Ajá Fui que me quise bautizar allí en mi pueblo Y bueno Después de los 18 Uno ya empieza a mirar las cosas de otra manera Y dice Bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Claro Voy a depender de otro O yo necesito hacer lo mío Donde yo voy descubriendo que puedo ser feliz Y bueno Ahí vino la propuesta Del bautismo Por las primeras comuniones Por la confirmación Y uno se fue como que vinculándose Con distintos aspectos de la vida cristiana De las comunidades Donde dice Está bueno Y mirando algunas figuras Algunos ejemplos Algunos testimonios de sacerdotes Que andaban en la vuelta ¿Por qué yo no puedo ser como fulano? Así es un tipo genial Ajá ¿Y ese fulano quién era? Era o el padre Carlos González Un veterano generoso Servicial y trabajador como ninguno Ajá El padre Juan Otro viejito bien generoso Un hermano coajutor Mateo también se llamaba Ajá Que fue el que De alguna manera también Me instruyó Y me formó En eso De que El amar y el servir Son las piezas claves Para cualquier cristiano Claro Amar y servir Incondicional Bueno Y esto se fue dando Se fue dando Hasta que llegó el momento De que alguien me dijo Si yo estaba en San Jacinto Arriba de una escalera En una cancha de fútbol Transmitiendo el partido Arregla todo el fútbol Pero lo transmitía para que Para ir para la zona Para la cancha Para que la gente supiera Bueno No conocían los nombres Había hablantes No podía hacer un disparate No, no, no Bien No, cuidaba mucho Por eso Si no me sacaban De arriba de la escalera Bien, bien ¿Y qué pasó ahí? Y pasó el obispo Nuti En aquel momento Y me dice Che vos no querés ser cura Orlando ¿Era Orlando o no? Orestes Nuti Orestes Nuti Bueno Y me pegó el grito De allá abajo Y dice Che vos no querés ser cura ¿Ah, sí? Bien ¿Y esto? Me complicó la vida Si, ¿no? Sinceramente Porque primero lo hizo pensar Si, y la otra me dije ¿Y por qué no? Bien Entonces Retomó los estudios Empecé Empecé a vincularme Con algunos Por el seminario Fuimos a un retiro Me acuerdo Con otros Que ocurrió Traburizada Que andaban en la vuelta Llegué un momento Creo que en el segundo día O tercer día Al retiro Digo Yo me voy pa' mi casa ¿Qué estoy haciendo acá? Perfecto Y El director del retiro Yo me voy Yo no me quiero quedar acá ¿Y? Pero no, Mateo ¿Cómo te vas a ir? Sí, sí, sí Esto no es pa' mí Ajá Bueno Usted querés ir Andate Me dieron pa'l boleto Y me fui Y aparecí en la comunidad Donde era Originario Sí Y ahí sucedió Una cosa bien interesante Yo cuando entré A la comunidad originaria Ah, una paz Y digo Qué bien que se está acá Que sí Que aquello No era Y entonces la pregunta es ¿Qué es lo que Era? ¿Qué es lo que él quiere para mí? Se lo voy a ¿Él quién? Ah Se lo iba a preguntar Se lo iba a preguntar Pero tengo que hacer La primera pausa Porque El razonamiento mío Era Algo tiene que venir De alguien O de algo Que a uno Lo convenza de eso Porque yo hice La misma historia Monaguillo Primera comunión Primera comunión Bautismo Después de la pausa Después de la pausa Son horas brindando Contenidos diversos En una programación Plural LR Está con vos Suscribite gratis Al diario La R Digital Agenda nuestro número De WhatsApp 095 265 466 Y envíanos un mensaje Con la palabra Suscripción Recibirás gratis Diario La R Digital Más los suplementos Los 7 días De la semana Porque el acceso A la información Es un derecho Porque el acceso A la información Es un derecho Bueno continuamos charlando Amigos aquí En El Poder de la Palabra A través de TLR Con el padre Mateo Méndez Padre Hay un lugar Hay una barrera Hay un límite ahí Que hace que uno De ese paso Y diga Yo si quiero ser sacerdote ¿Cuál es? Porque ese es mi lugar Para yo ser feliz Claro pero no lo sabía Hasta ese momento Si es cierto Pero Hay como Cosas que te van pasando En la vida Que vos decís Y esto Donde Lo que decíamos hoy ¿No? Donde pongo esto Que me está pasando Claro Es por casualidad Claro Que me está pasando O que viene alguien Y me dice Che vos Que bueno sería Si vos fueras Soy yo el que decido Pero el otro Me está creando Algunos ingredientes A esta búsqueda Antes de decir Bueno Estoy llamado A la vida matrimonial A la vida familiar Vamos arriba Sí Porque esto también Necesita un discernimiento Ah claro Eso Para un lado Exacto Ahí hay que optar Consagro la vida Para trabajar en la familia Y ser todo Para lo que De alguna manera Voy construyendo Con la parte aquella Que también Los dos estamos Para ser felices Y vamos a luchar Y a pelear Por la felicidad De los dos Y de la familia Cuando vengan los gurises Después Entonces en esto también En discernimiento De donde saco yo Los elementos Para decir que Dios Está haciéndome Una propuesta Para que yo sea feliz En este estado de vida Entonces Pero y De donde voy a sacar yo Todo esto Para poder ser Fiel a este compromiso Que se me va Se me va a pedir Para que yo De alguna manera Sea Alguien que Tiene coherencia de vida Claro Entre lo que Se le está proponiendo Lo que está viviendo Y lo que está celebrando Hay tres cosas Que son importantes En esta definición Entonces Llevo su tiempo Cuando lo dije en mi casa ¿Lo habló con eso? ¿Lo habló con alguien? Sí Teníamos un grupo de jóvenes Que estábamos ahí Acompañándonos Unos se casaron Otros se fueron A estudiar O se fueron del país Y yo quedé dando vuelta Por ahí Y llegó un momento Y digo ¿Y? ¿Qué hago? 23 años Ya es tiempo suficiente Claro Me había ennoviado Con una maestra del colegio Que ayudaba A una de las opciones Esa No a la otra Esa Entonces digo Bueno a ver ¿Es esto lo que uno quiere? ¿Estás seguro que Este buen Dios Está pensando Para ver Una cosa Interesante Y que tenés que De alguna manera Confiar Que él no abandona Lo que ha creado Por puro amor Y vas a seguir acompañándote Y vas a estar contigo siempre Pero ese razonamiento Es de hoy ¿A los 23? ¿Pensabas así? No Por eso Pero ¿Dónde está el meollo acá? El meollo es Yo donde vaya Sea en una cosa O en otra cosa Quiero ser feliz Esa la tenía clara Eso Yo estoy convencido Que he venido al mundo Para ser feliz Y él quiere Que yo sea feliz Entonces Él se va a encargar De alguna manera Y vas pasando cosas De las cuales Uno dice ¿Por qué esto? Mami Está pasando Eso es bien interesante Porque ayuda a convencer Claro A la persona Exacto Porque te invitan Para un encuentro Te dicen Che, ¿por qué no venís? Y animás a aquellos gurises Haces una charlita Contarles algo de tu vida Tus estudios Tu trabajo Tu familia Muchos gurises De esa darle la vergüenza Oír hablar Y hablar de Dios Por supuesto Sí Es así Entonces Ayer Hoy Y siempre Porque es un producto No vamos a decir Por los siglos de los siglos Que no queda bien No Porque es un Pero es un producto difícil Porque no es un producto Que yo vendo Y tomo distancia Porque no es tangible Pero a ver Es cierto No es tangible Pero el testimonio del otro Lo que decíamos al comienzo El testimonio del otro Es lo que a mí me va a decir Que hay algo más Claro Porque Yo a veces digo En algunos lugares Esto necesita Alguna cuestión de chifladura Sí Inconsciencia Uno tiene que tener Una especie De esa cosa De decir A ver Voy a encarar No me vengan con la fácil Ahí va No me vengan con esa cosa gris Chata Complíquemela Complíquemela Y sin duda Que la señora tomó en serio Una última pregunta De este tema Porque quiero hablar De Takurú Quiero hablar Del resto de la vida Y de lo que estamos haciendo hoy ¿Alguna vez Esto ¿Cuántos años ya lleva De sacerdote? 43 ¿Alguna vez En estos 43 años De sacerdote Se arrepintió De ser sacerdote? Arrepentirme No Pero de replantearme La cosa ¿Yo qué hago acá? Mira esto Mira esto Mira eso Al principio No A ver Quien no dudó De su vocación Tanto la matrimonial Como la consagrada Está verde No Rafael Bernal Sí, sí No el cura verde Sí Porque la duda Todos tenemos derecho a la duda Sí, claro Pero el paso del tiempo No nos va convenciendo No, por eso Pero yo a partir de la duda Es donde empiezo la búsqueda No voy a ser No voy a ser Un eternamente dudoso Claro Hay un momento Yo tengo que tomar una decisión Frente a las cosas Que fui acumulando Y fui viendo Y diciéndome Bueno, yo he dudado Ahora Creo que Todo lo que me va Lo que me ha ido pasando Son elementos que yo tengo Para seguir Me he seguido Claro Yo en el copamiento Antacurú Digo, tengo la vida en pellejo El pellejo en juego ¿Qué voy a hacer acá? Me voy ¿Por qué? Un copamiento Por eso yo iba a preguntar Si había corrido riesgos Sí, por supuesto Este Más de una vez Pero por sacerdote O por lo que ese sacerdote Representaba en el terreno Claro Y por aquello de decir Que estos Tienen tanto derecho Como los otros Estos que están viviendo Eso el que la tiene No lo entiende Bueno El que la tiene No lo entiende Hasta hoy No le va a salir En la campanita No, claro Pero está bien decirlo Sí Pero está bien decirlo Porque es la manera De como el otro Escucha algo diferente A veces El otro está esperando Que uno diga Algo diferente A lo que todos los días Está escuchando O lo que todos los días A los que está viendo Claro Necesito Yo necesito decírselo Claro Aunque, a ver Lo que yo pueda decirle Le puede gustar o no gustar Yo no estoy para hacer gusto A nadie Yo lo que estoy para dar Es un testimonio de vida Que estoy convencido Que está bueno Porque yo entiendo Que soy un tipo feliz Por más de las mil dificultades Que hayamos vivido Y las luchas Y los desprecios Y las tomadas de pelo Y la ironía Y el dejarte de lado Porque, a ver Todo esto Como le puede pasar A cualquier ser humano También nos pasa a nosotros Porque no tenemos Una coronita No Ni tenemos una campanita De cristal Para que no nos pasen cosas No Nos va a pasar Como a cualquier otro ser humano Entonces, partiendo De que me van a pasar cosas Yo tengo que estar preparado Para cuando Las cosas Cuando Jesús Cuando va arriba de la barca Se sacude la barca Y los discípulos Tienen miedo Claro Porque, ¿qué estamos haciendo Acá nosotros? Y mientras usted está durmiendo Claro Y a veces puede pasar Parece que Dios está dormido O está mirando por otro lado Y cuando aparecen estas cosas Quiere decir que De alguna manera Se entra a preocupar Por otras cosas Que tal vez En la vida No llegó a preocuparse Como aquel que tuvo Una linda cosecha En la escritura Llenó los graneros Dijo Ahora sí Voy a disfrutar De la vida Come bien Date buena vida Y le dicen Tonto Esta noche Te vas a morir Y para quién Va a quedar Todo lo que has acumulado Papá Francisco Nunca vi Detrás de un coche fúnebre Un camión de mudanza Claro Nadie se lleva nada Eso Eso lo tenemos todos claro Pero hacemos de cuenta Que no Nos ayudan A darnos cuenta Para que no nos demos cuenta Sí Cuando se ordena sacerdote 26 de agosto Del año 79 Estaba toda la familia Ahí Sí Todos contentos Sí Todos felices Ya habíamos sanado Todo aquello De que Es una chifladura Vas a gastar la vida en eso No Vos tenés cualidad Para otra cosa Bien No te regales No nada ¿Cuál fue el primer destino Padre? Maturana Maturana Yo no sé si usted sabe Del lado de adentro Yo del lado de afuera Que el Maturana Es uno de los colegios Más famosos del Uruguay A ver Todo el mundo habla del Maturana Todo el mundo tiene un amigo Un primo Un conocido Ha ido a Ha estado en ¿Qué le dejó el Maturana? Fueron los primeros 5 años De trabajo pastoral directo Con la realidad ¿Qué es trabajo pastoral directo Con la realidad? Es decir Preocuparse por la vida De los adolescentes Que se nos ha confiado Bien O sea A los estudiantes Estudiantes O sea Ya sea el deporte Ya sea la música Ya sean los estudios Ya sean los campamentos Ya sean los retiros Ya sean las comunicaciones Con las familias Ya sea la quermese Ya sea Todo Todo lo que andaba en la vuelta Teníamos que estar ahí Cuidado integral Exacto Yo soy consciente Y creo que todavía hoy Y esto creo que va a ser Lo que decíamos hoy Por los siglos de los siglos A veces uno Pero acá aplica Acá aplica Acá aplica Acá aplica Porque uno dice ¿Qué tengo que decir yo? Que entiendo que es eso Aunque al otro Le puede caer mal Ajá A ver Me la está complicando A ver cómo es Cómo es Claro Yo tengo para decir cosas Que sé Que a lo mejor Al otro o a la otra Le incomoda No quiere escucharlo Bien Y hay que decírselas Y hay que decírselas Ah sí Porque si no Nos vamos atragantando Con cosas No dichas Ajá Que eso nos puede llevar A una crisis Claro De inutilidad Ah Un hecho Puntual Y yo creo que fue así Y por eso Digo que todo esto Ha venido en rabo Con muchas cosas Que aún le han ido pasando Antes de salir Para la celebración Lo hicimos en el gimnasio De ahí De San Isidro De las Piedras Antes de salir Yo era muy tímido Vergonzoso Vergonzoso Y yo quería hacer Cuando me toque predicar Cuando tenga que hablar A una iglesia llena Sí ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué le voy a decir? Yo me lo venía planteando Desde tiempos Tal vez así Que muchas veces Yo lo plantee En la reunión En las comunidades No, pero vas a ver Que con el tiempo Etcétera, etcétera Porque yo dije ¿Por qué tengo que esperar tiempo? Le voy a preguntar Le voy a decir A alguien Que puede Tener la respuesta Entonces Antes de salir Yo digo Señor Viste que yo soy tímido Me gustaría tener La capacidad De la comunicación Con la gente A donde vos me mandes Así que yo te pido Dame un empujoncito Creo que se le fue la mano ¿Lo empujó? Sí, por supuesto Hubo un antes Y un después ¿Qué es eso? ¿Un acto de constricción? Es un acto de confianza En alguien Que yo sé Que él puede tener La posibilidad Bien Yo lo reconozco Un antes Y un después Hubo un Mateo Sin duda Hubo un Mateo antes Y otro después Sin duda Sin duda Solo la diferencia Fue la timidez O hubo otras diferencias También A ver Uno Yo siempre Cuando éramos estudiantes Decíamos Bueno a ver ¿Y vos cómo te ves En el futuro? ¿Dónde te ves? ¿Qué cosas te parecen? ¿Qué con tu ministerio Vos podés? Que estás Vení a servir Así que fijate Un poco A mí Deme Hablando pronto y mal Deme el pichaje Que yo Estoy bien A mí Deme los pobres Y yo con ellos Me arreglo ¿Pichaje no? No Está mal dicho Está mal dicho ¿Verdad? Sí, por supuesto Bien Pero éramos aquellos tiempos Donde uno Para que Y además no era público Era una conversación No, no Esos no eran los términos Que usábamos En el común de la gente Exacto Bueno, entonces digo Yo Deme a mí La posibilidad De trabajar con los pobres Así que donde Me mando Yo había empezado a leer Y a prepararme Conociendo Del pobre será El reino de los cielos Esa Decía Más bien aventurada Exacto Bueno, entonces Y esa cosa Me parece que también Fue teniendo en mi vida Una fuerza Un convencimiento Que no era solamente Decir Sí, sí, sí Porque vos tenés que decir Vos también tenés que mostrar Que lo que estás diciendo Claro Pasa por tu corazón Pasa por tu vida Claro Porque si no A ver Somos parlanchines Que repetimos Cosas ¿Cuántos años En el Maturana? Del 79 Al 84 ¿Cuándo los pobres? Ya en Maturana Cuando yo llegué a Maturana A ver Había un oratorio Ahí Ahí nos metimos A trabajar Con la curisada De unos barrios Periféricos Sobre todo Sobre la parte De la vía Cuando había Ferrocarril Era de Uruguayana Exacto La Aurora La Aurora estaba por ahí Creo La Aurora Exacto Y bueno Venían de la Aurora También al laboratorio Los fines de semana Y también después dijimos Bueno pero Vamos a salir a buscarlos Estando en el Maturana Ya pensó eso Sí, sí Vamos a salir a buscarlos ¿Cómo salir a buscarlos? No están acá No, por acá no están viniendo Otros que tendrían que venir Bueno, vamos ¿Y qué vamos a hacer? La que el colegio tenía una combi Fuimos a la terminal de Ferrocarril Estación Central Sí Así amontonados Curisades Vamos a rimar No vamos a conversar con ellos No, no, no No, no No tienen que no saber nada Ustedes son tiras Son botones No, no, no Pero tiras Tiras eran policías encubiertos Exacto Digo, mirá que no Nos vemos así Así, así, así ¿Qué le decía a ese pibito? Mirá, nosotros Lo que queremos hacer Es conocerte un poco Que tú nos conozcas Y después ver Qué cosas nosotros podemos Trabajar juntos Hacer juntos Para que vos estés Un poquito mejor ¿No estaba la palabra ayudar? No El miedo De ellos Para con nosotros Era lógico Obvio Y más en la calle Y más a las 10 y a las 11 de la noche Claro Vistos locos que andabas siendo Claro Éramos un grupo Yo era el culo del grupo Después había laicos y laicas Muchachas, jóvenes Con esas ganas también De acercarse a una realidad Que Nos preguntábamos siempre ¿No? Y después que nos acerquemos ¿Qué? ¿Qué va a cambiar de la vida de ellos? Porque si salimos Es para que esto Esta cosa de ellos Pueda empezar a cambiar Claro Claro Entonces Empezamos con ellos Entramos en confianza Los traíamos a Maturana A un espacio que teníamos ahí Que era donde funcionaba el laboratorio Se bañaban Se cambiaban de ropa Y tenían una buena cena Esa era la primera señal De que algo estaba cambiando En sus vidas ¿Y cómo seguía después? Bueno Después seguía de que Ellos decían Pero ¿Y de día no podemos venir? ¿No podemos estar acá? ¿Algún día de la semana? ¿Cómo no? Puede estar, sí A ver En esa cosa Que estábamos haciendo Teníamos otras muchas cosas Para hacer Claro Que te requería El centro de estudio Claro Yo le encargaba disciplina Obvio Y era el que tenía La formación cristiana de los grises Bien Yo problema disciplina Nunca tuve Nunca No Porque a ver La conversación con el alumno Esa conversación de respeto Poner la oreja y escucharlo Sí, claro Y a veces el alumno tenía razón Sí, sí, sí Llamar al profesor y decirle A ver, profesor Pasa esto Bien Tengo que hacer Una nueva pausa Que es la última Y para el último bloque Me va a quedar chico el programa Porque Acá se juntan Podemos negociar otro Negociamos otro Bien Acá se juntan Dos grandes cosas, padre Por un lado La actuación de una persona Que ha dedicado su vida A servir, a ayudar A colaborar con la gente Que necesita Que hay muchos uruguayos Que no son sacerdotes Que también tienen esa vocación Y por otro lado Alguien que es Del cuño De la iglesia católica Que no son muchos Los que salen Frente a una cámara de televisión A explicar cosas De las de todos los días Por eso nos va a quedar Por eso nos queda chico el programa Porque yo quiero hablar Del movimiento Takurú Y quiero hablar De lo que está haciendo hoy En Las Piedras Por ejemplo O con la gente de Don Bosco Que se yo Todo eso En unos 15 minutitos ¿Se anima? Sí, yo Poder de síntesis Los dos Lo que pasa es que las preguntas Son preguntas Son motivadoras Entonces uno ¿Qué va a hacer? Señores Última pausa Aquí en el programa de hoy Y volvimos para el último tramo Con el padre Mateo Méndez Aquí En El Poder de la Palabra Suscríbete gratis Al diario La R Digital Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 Y envíanos un mensaje Con la palabra suscripción Recibirás gratis Diario La R Digital Más los suplementos Los 7 días de la semana Porque el acceso a la información Es un derecho Porque el acceso a la información Es un derecho Los lunes A las 20 horas Y por TLR Mejor dicho Un espacio de encuentros Para disfrutar juntos De un mano a mano Y compartir historias Presente y futuro Con los protagonistas De nuestro tiempo Todo lo que querés ver En televisión Está en TLR Está con vos 3, 2, 1 ¿Eres amante del cine Y te gusta saber Cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán Los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas Han marcado La historia del cine? Yo soy tu padre ULTRAGE ULTRAGE Y pago Plural TLR Está con vos La historia del cine La historia del cine Repito Estamos conversando Con el padre Mateo Méndez Hablamos de una enorme Cantidad de cosas Vinculadas con la religión Con la relación De un ser humano Con la religión Con la religión católica Pero también de su vida A partir de Cuando se Consagra sacerdote Y después Ya con una actuación Bastante importante En el colegio maturana Después ¿Qué padre? Después me nombro Director del colegio La Divina Providencia En La Teja Ajá Ahí tuve Del 85 86 Y 87 Tres años Bien ¿También trabajando Con gente de la zona? Sí Eso nunca se dejó Lo que teníamos en Maturana Se enteraron Que estábamos en La Teja ¿Y fueron para allá? Estaban allá Y una noche de lluvia Llega uno Y dice Yo me Vengo aquí A quedarme Para vivir No quiero más la calle ¿Y eso Se podía? Bueno ¿Se arregla? Sí A ver Teníamos un gimnasio Teníamos unas piecitas ahí Que servían de secretaría Y demás Y bueno Colchonar en el suelo Quédese por ahí Mañana hablamos ¿Nunca tuvo personas Que generaran problemas? Porque a una vez Se le da la mano Sí Sí A ver En todos lados Donde uno va Sabe que este tipo de cosas No está muy bien vista No es perder tiempo Esto no quiere nada No quieren cambiar Son estos Son aquellos Son los otros Yo digo A ver De lo que tú estás diciendo Yo tengo otra mirada diferente Porque la cercanía a la persona Me ha dado a mí otros elementos nuevos Para esa mirada diferente Porque tú no lo estás teniendo Porque no has hecho la cercanía Has tomado distancia Bien Y ahí venían Las conversaciones Las discusiones Y por eso está ¿Cómo nace Takurú? Esto comienza ya por el año 80 Perdón Por el año 76 Esa es En aquella época existían Los trabotas Los canillitas Los carameleros Entonces a gurizada Que salía a ganarse el peso Para llevar para la casa Sí Y ahí salió un poco Diciendo Porque estos gurises Todo el día Sí ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo De estos gurises? Alguien lo tiene que hacer Bueno Yo ahí estaba Cuando Takurú comienza Allá por la parroquia de San Pedro En el buceo Después viene para Millán En el seminario Después viene para Sayago Un centro juvenil Que tenemos nosotros Que los fines de semana Este grupo De 8, 10, 15, 20 gurises Se juntaban Para pasar una tarde De recreación De juego De una ducha caliente O fría Depende de lo que fuere Ropa limpia Se vestían Bueno Entraron a darse cuenta Que había cosas Que le estaban pasando En la vida Que era interesante Alguien que la semana Iba al barrio O iba al ómnibus Y conversaba con él Y decía Che, ¿cómo está pasando la semana? ¿Qué estás precisando? ¿A ver qué te podemos ayudar? Che, los estudios ¿Cómo estás? Claro Pero ¿Fue fácil Fundar ese movimiento Takurú? Yo creo que Cuando los gurises Entienden De que lo que uno Le está proponiendo No tiene agenda encubierta Sí Se entregan Van haciendo camino Pero desde el punto de vista De la iglesia Lo vio con buenos ojos Sí Porque en el 88 En un capítulo provincial De los salesianos Se resuelve crear Una comunidad Que atienda Social Directamente A esta experiencia De Takurú Ah, bien Bueno En el 88 El centenario de la muerte De Don Bosco Sí Eligieron tres El capítulo Elige tres Padre Walter Cocó Que están pensando Padre José Tejero Que está ahora Nos volvimos a encontrar En Takurú Y yo Y yo Eramos los tres Bien Ya se había construido Un edificio Pensando en esta propuesta Que nosotros vivíamos En Sallago Y íbamos de Sallago A instrucciones Y propios A pie De mañana Volvíamos Al mediodía Nos íbamos después Y veníamos Como a las 10 A las 11 de la noche A pie Cuatro viajes A pie por día Exacto ¿Y cuántos zapatos gastó? Bueno Una cantidad enorme Ni cuenta tenemos Ni No llevamos la cuenta Porque la cabeza La llevábamos En otra cosa Más bien Bueno Y ahí comenzamos Con esto De Sallago Decimos No podemos estar Tres personas aquí Para un día en la semana Claro Esto tiene que ser Todos los días Claro Y empezamos A invitar a los gurises Todos los días a venir ¿Y a qué van a venir? Claro Bueno Hay que ir a la escuela Si terminar O si no terminar Claro Y no dejarlos Eternamente Cuasi analfabetos Acá esto tiene que tener Una conversión De propuestas Y conseguimos Por allí Unos trabajitos A fazón Armar de parillos De ropa Las tapitas De aceite Que hay que revisarlas Para que estén bien El armado De cuestiones De arbolitos De navidad Bueno Todo lo que venía Servía Qué bien ¿Por qué? Y porque ellos Querían trabajo Querían dejar la calle Para poder tener Un trabajo Un poco más estable Porque era Cuanto más hago Más gano Claro Era destajo Pero los primeros días Eran 15 minutos Y fuera a jugar Tomar agua Tomar algo Y después se fueron Dando cuenta Que 15 minutos No rendía No rendía Entonces después Cuatro horas de mañana Claro Pero ellos mismos Ya iban incorporando Esa necesidad Exacto Y eso me parece Que fue una buena cosa Porque ellos mismos Fueron descubriendo Que su trabajo Tenía valor Y que era un trabajo Que si ellos Lo cuidaban Y lo respetaban Y hacían bien las cosas Porque después Venían las evaluaciones De las empresas Diciendo cómo había salido El trabajo Claro Y así el informe Que llegaba Se lo comentábamos a ellos Así que contentos Almorzaban ahí Un poco de chiveo Hasta las 2 de la tarde Después se enganchaban De nuevo 6, 7 Se iban para sus casas Si había algo de comer Se quedaban haciendo algo Que ellos mismos Cocinaban Porque eso En cocinar Son expertos Esto Hasta que Llegó un momento Que nos fuimos A vivir Al proyecto Maricio Sarabia Y Poncini Está el proyecto Y bueno Y empezamos Con todo Llevamos Todas las propuestas Que teníamos De trabajo Para ir Para la casa nueva Nos mudamos Para ahí Nosotros seguíamos Viendo en Sallago Todavía Porque no habíamos Encontrado En el barrio Una casita prolija Sencilla De familia Para poder vivir ahí Los 3 que íbamos ahí Salió Que una casita De al lado Alambrado por medio Bimba Dijimos Esta para nosotros Seguro Bien De ahí Nos pudimos Mudar para decir Y todo esto Fue generando En el barrio Pasó a ser misto Claro Que era solo de varones Exacto Empezaron a ser Ya en el 89 90 En una conversación Con la intendencia De Montevideo Que llevamos la propuesta Nosotros Para barrer A París o Sarabia Por la mugre Que había Entonces fuimos A hablar Con el intendente Decimos Nosotros queremos Barrer la calle A París o Sarabia Para que los vecinos Estén en un lugar limpio Claro A cambio de algo Por supuesto Bien Por ahí empezamos Con los convenios Empezamos con barrios Después centros comunales Bibliotecas Todo lo que de alguna manera Tenía que ver Con la intendencia Después Vinieron los realojos Ubicar Terminar de edificios O casas O también Refugios peatonales También empezar Lo que pasa es que En esta experiencia Que nosotros Comenzamos Éramos los únicos Claro Que teníamos convenio Con la intendencia Claro Los plantones Que yo me llevé En la intendencia No tienen ojo Para negociar Esperando A ver que fulanito De tal Entendiera Claro Lo que era un convenio Claro Con una entidad privada Claro Y la intendencia Claro No le voy a preguntar Cuanto es Tancurú Porque Tancurú sigue Sigue Una pregunta Sí quiero hacer Que no sé si tiene Hay un montón de chicos Que se van Porque crecen Sí ¿Han tenido devoluciones De esas Que pueden llegar A sacudir el alma? Sí Sin duda Sin duda Por un lado Sacudir De gozo Y de alegría Sabiendo que fulano de tal Se enderezó Y está al firme Claro O sea Esas cosas que uno Los ve ahora Ahora me encuentro con ellos Algunos son abuelos Claro Una cosa bien interesante Cuando nosotros Comenzamos con este grupo Eran 12, 13 Y conversando con ellos La pregunta fue Que de estos 12, 13 o 14 Todos Se mantienen prolijos Que bien Que no tiene una empresita De flete El que no es pintor El que no es albañil El que no tiene Entonces la pregunta era ¿Qué fue Lo que hizo Que ustedes hoy A cuarenta y pico de años De haber estado en esto Siguen firmes Y entonces Uno de ellos me dice ¿Sabes lo que pasó En aquel momento? Todos los que estábamos allí No teníamos padre Y vos hiciste de padre Y más allá de eso Y porque no conozco Por dentro la iglesia ¿Esto puede ser evangelizar? Sí Todo lo que habla De la dignidad Del ser humano Es lo que hizo Jesús Cuando anduvo entre los suyos Las sanaciones Las curaciones La defensa del pobre De la mujer adúltera Llamar a los peorcitos Para que estuvieran con él Con todo lo que Sí, sí Con lo que implicaba Exacto Entonces Creo que sí Que es una evangelización Que tiene al ser humano Como centro de la propuesta Claro Porque siempre Existe un poco ese tironeo A ver Hay que dar de comer Y después hablar del evangelio ¿Y cómo evangelizamos A los ricos, padre? Con el testimonio de vida ¿Y si no escuchan? Ellos Ah, bueno Ovidos tienen y no oyen Ojos tienen y no ven Dice el Salmo Yo creo que Cuando uno Le dice algo A alguna persona Que tiene posibilidades De embarcarse en un proyecto La cuestión es Te vengo a invitar Para que tomes parte De una iniciativa Que tenemos A la cual Vos Te va a ir Muy bien con nosotros Te vengo a invitar Para Claro Tú decidís Pero Por supuesto Que vamos a tener Una conversación Larga y tendida Claro Si uno quiere que La semilla sea fecunda Claro Porque la tierra Yo siempre digo Nosotros cuando venimos Del mundo Somos tierra buena Claro A veces le ponemos Un montón de bichitos Y cositas Y la hacemos mala Y que pasa ahora En las piedras Padre Si 12 años atrás Un 27 de agosto Juntamos los primeros Nueve gurises De la zona Para lanzar el proyecto Minga ¿Por qué Minga? Porque el Minga es Si tú estás bien Yo estoy bien ¿Eso quiere decir Minga? Acción solidaria Mira Preocupado por el otro Y ocupado Si, si, claro Porque a veces podemos Estar preocupados Pero no ocupados Bien Entonces Comenzamos Juntando A ver Las expresiones Aquellos que eran Más representativos De las conflictividades Que estaban viviendo En su zona En el barrio En el centro de las piedras Claro En la plaza En el BPS Si, si Ahí en el En el centro Centro Centro, centro Bueno Y empezamos Nosotros nos reunimos Durante 7 meses 8 meses Todos los jueves De 19 a 21 Con todo el que quisiera Venir a sentarse A conversar Para ver ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde lo hacían? En la parroquia Ajá ¿La parroquia? Y sí ¿Dónde lo vamos a hacer? Y claro Bueno Aquí venían los problemas después Sí, claro Porque los gurises Que estaban Con los colas Estábamos juntando nosotros Una señora dijo ¿A quién que está? Sí Me pegó un manotón Y me llevó las caravanas ¿Y a quién que está allá? A la fulana Aquella Le manotía una cartera Y ahora anda acá Claro ¿Cómo es esto? Va Esa es difícil ¿Eh? ¿Por qué nunca cura? No Daba como para decirle Bueno Que esté libre de culpa Que tiene la primera piedra Pero me parecía demasiado fuerte Sigue el proyecto Sigue el proyecto Dominga Sigue Tenemos un acuerdo Con el Ministerio de Educación y Cultura Por un CECAP Ajá Tenemos un ciento y pico Que se está ahí trabajando Ah, sí, más de cien Es la intendencia El MEC Y nosotros Es un triunvirato Que normalmente era La intendencia Y el MEC Bien Ahí nos metimos nosotros Entre medio Y decimos Bueno Nosotros queremos tener parte en esto Perfecto Perfecto Todo lo que tiene que ver Con un apoyo pedagógico En una reunión eran 32 Donde dijimos Bueno, a ver ¿Quién de ustedes está estudiando? Dos Treinta no Hoy es al revés ¿Edades? Diez, doce, once No Más arriba Catorce para arriba Ah, sí Sí, sí ¿Y hoy cuál es la realidad? Al revés Dos no y treinta sí Y en serio Ajá Porque allí la cosa es O se estudia O se trabaja Aquellos ni ni No funcionan más A ver Usted tiene salud Está joven Está fuerte Usted puede hacer cosas muy buenas ¿Y con qué los atrapan? Porque cuando a mí me dicen O estudia o trabaja Me voy Ah, sí Sí Lo que pasa es que Cuando decimos nosotros esto Como se dice comúnmente Una vez que mordió el anzuelo Está difícil de largarlo Bien Porque ellos Están descubriendo en ese lugar Que ahí no se grita No se insulta No se falta respeto No se destrata No se maltrata, claro Tienes un deuchero de agua abundante Caliente para bañarte Tienes un plato de comida Tienes un complejo deportivo Donde podés jugar ¿Duermen ahí? No Y tenés un salón de juego Donde tenés los juegos elementales Un televisor grande Que te podés sentar Ahora cuestión del fútbol Todo lo que de alguna manera Puedan motivarlos a ellos Para que sientan Que están en su casa grande Ellos dicen Está mi segunda casa Y ellos dicen Está la primera Que en realidad Claro En realidad La primera y casa En algunos casos Claro El asunto es Que hay una experiencia Que le llamamos patio Al patio se viene a jugar Claro Ahí es libertad total Entra y salgo Entra y salgo No tengo problema Llega un momento En que el patio Te va a hacer algunas preguntas Que vos tenés que responderlas Claro Entonces ¿Qué vas a estudiar? Oh ¿Qué querés estudiar? Bueno Me gustaría ser pintor De casa Muy bien Curso de pintura Mira Que usted va a poder asistir Mira Partimos de la realidad De lo que el gurí quiere Sí, sí No de lo que yo tengo armado Para ofrecerte Sí, sí No es lo que él quiere Va a ir de mala gana A un curso de electricidad Por ejemplo Sí Los que van Es porque quieren Ser electricistas Claro O porque están estudiando Electricidad en la UTU Y quieren participar De este taller Que también que hay en el proyecto Para seguir Aprendiendo más Claro De lo que le interesa Que quiere ser El que está escuchando Esta entrevista Puede pensar Que usted es un Evangelizador itinerante Por la movilidad Que uno tiene Hoy estoy aquí Mañana estoy allá Sí Sí Y por evangelizador También Sí Se evangeliza Con el testimonio de vida Con ejemplo Y con ese ejemplo Sí Yo creo que sí Y los guríces Nosotros no le decimos Si él cree Para que venga el proyecto No, claro Lo que pasa es que él viene Por cosas más naturales Más Plato, comida Más Claro Acá se come Exacto Acá se come y se come bien Claro Y comemos todo lo que queremos Claro No nos dice que tenemos que comer uno Y no podemos repetir ¿Por qué nunca? Capaz que sí alguna vez Y yo no estoy No tengo la información ¿Por qué nunca cura párroco? Sí fui párroco También Estaba equivocado ¿De dónde? De ahí de las piedras Cuando yo terminé con el INAHU Sí Me nombran párroco de las piedras Sí Y ahí es donde nace El proyecto Minga El proyecto Minga Y hoy sigue siendo cura de No No Hoy estoy viviendo en Tacurú No dura El cura párroco no dura ¿De dónde anda el cura párroco? No lo encontramos Andá en la calle a buscarlo De andar con esa gente por ahí Seguro Seguro Los parroquianos Se pusieron el proyecto al hombro Después que superamos esta cuestión ¿No? A ver Y después estamos encantados Con lo que dice Por lo que dice Ya no se llevaban los manteles Ya no se llevaban el florero Un día un comisario de la zona De allí me llama y dice A ver padre Usted es de ahí De San Isidro Sí Me parece que tengo algo suyo acá Claro ¿Sí? Sí, le voy a pasar la foto Era una alcancía Que era de hierro Que estaba al lado de uno de los altares Pasó uno Y su hermano se lo llevó Se lo llevó A ver Cuando uno se encuentra con ello Hablamos de todo Menos de eso Claro ¿Qué es lo que le ha provocado Más problemas? ¿O con quién Ha tenido más problemas? ¿Con la gente? ¿Con las autoridades? ¿Con las autoridades de la iglesia? Yo creo Y cada vez lo creo más Que Parecería que hay una nota Disonante Ajá No sé si es una cuerda desemplada o qué Alguna cuerda mal afinada Bueno Tiremosla por ahí Sí O porque está tocando otro tono Que capaz que es más elevado También Y se nota enseguida También Entonces Creo que las dificultades generalmente han venido por ahí A ver Si vos En conciencia estás haciendo la cosa Porque Sabés que el otro te necesita Y vos lo necesitas también Porque Enseño y aprendo Claro Y da dos cosas Ida y vuelta Ellos tienen cosas que yo no sé Así aprendiendo siempre Y yo tengo cosas que ellos no saben Entonces hacemos un truque de intercambio de cosas Claro Entonces Y la cercanía que muchas veces te hace mirar y ver las cosas de otra manera Y te sale aquello que tenés que decirlo Porque si no Lo que decíamos hoy Acumular esas cosas Pucha Lo tenía que haber dicho No, no Ahora ya es tarde No lo dijiste Acá no hay que lamentar nada Claro Lo que tenés que hacer es tener el coraje suficiente la próxima vez Para tener que decir Lo que tenés que decir para no traicionar al autor Está bien Padre, muchas gracias A usted A ti por la invitación Así es un placer También, también Señores, muchísimas gracias por la atención de hoy La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la noche Para una nueva edición del Poder de la Palabra Muchísimas gracias Y hasta entonces ¡Gracias!